Desde el Autelpan, México Y es como un avance Yo vengo soltando chispas Yo vengo echando canela Y vengo como la pipa que pico y luego envenena Lo mismo bailo la conga Y también bailo un soncito Y pues tienes amorosa Yo guardo mi secretito Estoy que no creo en nadie Pues yo no quiero disgusto Estoy cambiando el carácter Que hasta yo mismo me asusto Estoy cambiando el carácter Que hasta yo mismo me asusto Yo vengo soltando chispas Yo vengo echando canela Y vengo como la pipa que pico y luego envenena Lo mismo bailo la conga Y también bailo un soncito Y también bailo un soncito Cuestiones amorosas Yo guardo mi secretito Estoy que no creo en nadie Pues yo no quiero disgusto Estoy cambiando el carácter Que hasta yo mismo me asusto Yo vengo soltando chispas Yo vengo echando canela Lo mismo bailo un soncito Yo vengo soltando chispas Yo vengo echando canela Yo vengo soltando chispas Yo vengo echando canela Yo vengo como la pipa Que pico y luego envenena Yo vengo soltando chispas Yo vengo echando canela Yo vengo soltando chispas Yo vengo echando candelas Lo mismo baila un solcito Que una conga con vinera Yo vengo soltando chispas Yo vengo echando candelas Y es que juega con candelas Tarde o temprano se quema Yo vengo soltando chispas Yo vengo echando candelas Yo vengo soltando chispas Yo vengo echando candelas Yo vengo soltando chispas Yo vengo echando candela